Y Dios le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Básicamente le dijo, después de la década que he tenido, tendrás que ayudarme con esto. Vean lo que Dios dijo en el versículo 9. Y Dios le dijo, tráeme una becerra de tres años y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Y llevó todo esto a Dios y los partió en dos por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra. Mas no cortó las aves en dos. Y ve el versículo 11, subraya esto en tu Biblia, si tienes cómo. Y descendían buitres sobre los cadáveres y Abraham las ahuyentaba. Y cuando los buitres bajan a los cadáveres, Abraham los ahuyenta. Voy a explicar lo que acabamos de leer. Dios le confirmó la promesa. Abraham le creyó a Dios. Le fue contado por justicia. Pero para confirmar la promesa, Dios y Abraham hicieron un pacto. Y este pacto involucró un sacrificio. Y cuando se trataba de un pacto, especialmente en el mundo antiguo, lo que pasaba, y lo vemos aquí, es que tomabas animales. En este caso eran un toro, una cabra y un carnero. Tomabas esos animales y los cortabas a la mitad y ponías las piezas en lados opuestos. Y luego tú y la otra persona que hacían el pacto, caminaban entre los animales y decían, que se haga conmigo como con estos animales y no cumplo mi parte del compromiso. Abraham preparó el sacrificio. Lo que hizo era absolutamente sagrado. Iba a entrar en un pacto con Dios todopoderoso y noten lo que pasó. No, la Biblia dice que de inmediato los buitres bajaron a robar el sacrificio. Y me encanta el versículo 11. Cuando los buitres llegaron a robar el sacrificio, Abraham los ahuyentó. Ahuyentar en el original es una palabra violenta. Significa pelear, significa pegar repetidamente con golpes. Abraham peleó contra esos buitres. Prometo que hay un punto aquí. Si estudias las Escrituras, encontrarás que los buitres y las aves impuras en general son una representación de espíritus demoníacos y fuerzas demoníacas. Aquí en Génesis 15, esos buitres venían a robar el sacrificio, pero Abraham peleó contra ellos. No dejó que robaran el sacrificio. Si me permiten, quiero hablarles sobre donde deberemos pelear y contender por el sacrificio de Cristo. Como dije, es el más sagrado de los sacrificios, pero también es uno de los más atacados. ¿Por qué? Porque Cristo, Cristo crucificado, es la sustancia y la suma de toda nuestra fe. Si el enemigo puede robar de nuestros corazones el sacrificio y la resurrección de Jesús, no tenemos nada. Escucha, toma mi vida, vacíala, pero déjame la cruz y déjame la resurrección, porque sin eso, mi fe es en vano. Es el sacrificio de Jesús lo que nos limpia de los pecados. Es el sacrificio de Jesús lo que nos limpia de una conciencia culpable. Es el sacrificio de Jesús lo que nos da una nueva posición correcta con Dios. Es lo que nos da salvación. Escucha estas palabras que hablan sobre el sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Cristo vino a quitar el pecado al sacrificarse a sí mismo. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Y Cristo se ofreció una vez para llevar los pecados de muchos. A los que esperan ansiosos su regreso verán su segunda venida alejados del pecado para salvación. Escucha, debes ver esto. Tienes que capturar por qué el sacrificio de Cristo es tan importante. Es nuestro todo y si nos lo quitan, no tenemos un pacto con Dios, no tenemos esperanza eterna y estamos muertos en nuestros pecados. Si el enemigo puede robar de nuestros corazones el sacrificio de Cristo, se lleva todo. Y más vale que crean que lo intentará. Y para intentarlo y robar el sacrificio de Cristo, va a enviar a los buitres de la persecución. Como creyentes, debemos estar listos para pelear. Escucha, seguir a Jesús no te aísla del problema. No significa que hay una vida perfecta, fácil y sin pecado ante nosotros. No es así. Al contrario, seguir a Jesús significa que el opuesto es verdad. Significa que encontraré persecución por mi fe. ¿Cómo puedo defenderme del buitre de la persecución? Necesitas poder. Pero no poder terrenal. No un poder que puede derivarse de la fuerza humana. Necesitas un poder que solo puede ser propisto por el Espíritu Santo. Escucha estas palabras. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está hablando y parafraseo, pero dice esto. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Para qué necesitamos su poder? Jesús dice, necesitas ese poder para ser mi testigo en toda la tierra. Piensen en las personas a quienes hablaba Jesús. Les habla a sus discípulos. Y Él dijo, oigan, necesitan poder, necesitan esperar al Espíritu Santo porque no pueden ser ni hacer todo lo que les he llamado a hacer y lo que les he llamado a hacer sin el poder y sin la unción del Espíritu Santo. Los he llamado a ser mis testigos, un testigo del Evangelio, un testigo del sacrificio de Cristo en la tierra. Y porque son testigos, van a soportar persecución. Y si van a defenderse del buitre de la persecución, es mejor que tengan al poder de su lado. En medio de la oscuridad se necesita el poder del Espíritu Santo para brillar, para ser luz, para ser testigo. Déjenme hacerles una pregunta honesta. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está tu conexión con el Espíritu Santo? Porque si vas a contender por la fe, si vas a luchar, si vas a resistir en medio de la oscuridad, si vas a mostrarle al mundo una forma diferente, si le mostrarás al mundo una forma mejor, más te vale estar ungido por el Espíritu Santo. Y escúchame, la unción no es solo para pastores y predicadores. La unción es para todos los creyentes. Pero aquí está la cosa. La unción del Espíritu Santo solo se encuentra, se mantiene y se fortalece en un lugar, en el lugar de oración. Y necesitas la unción. No serás un padre efectivo sin la unción del Espíritu Santo. No podrás criar a tus hijos en medio de esta generación sin la unción del Espíritu Santo. No podrás ser un cónyuge efectivo sin la unción del Espíritu Santo. No podrás ser efectivo como empresario o empleado sin la unción del Espíritu Santo. Joven, no podrás ser un estudiante efectivo en tu campus sin la unción del Espíritu Santo. Es la unción la que te marca, es la unción la que te separa del resto. Pero solo se encuentra en un lugar, es en el lugar de oración. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste el mundo? ¿Que apagaste tu teléfono? ¿Apagaste la tableta? ¿Apagaste la televisión y te hincaste para estar solo con Dios y comenzar a clamar y decir, Espíritu Santo, Espíritu Santo, úngeme para la tarea que viene. Espíritu Santo, úngeme de nuevo hoy porque quiero ser testigo del nombre de Jesús. Escucha, amigo, necesitas la unción, necesitas el poder que el Espíritu Santo provee. Si no, vas a ser molestado por el buitre de la persecución. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu conexión con el Espíritu Santo?